Un caleño intentó cruzar el tapón del Darién para alcanzar el sueño americano. Del hombre del que hace unos días se conocieron algunos videos en muy mala condición, no se sabe nada. Este video llegó a manos de la familia Ramírez Núñez por casualidad. Nueve días después de que Héctor Marino Ramírez emprendiera un camino duro atravesando el tapón del Darién para pasar las fronteras y cumplir su sueño americano. Cuando yo abro la aplicación veo el video de mi tío, o sea nomás con la voz lo reconocí y pues lo veo ahí devastado, pues fue una noticia muy triste, una imagen muy triste, devastadora. Héctor Marino de 46 años de edad salió de esta la casa de su familia en el oeste de Cali el pasado 7 de septiembre. Le dice que ya la lancha lo deja ahí en el río, que ya pasó el río, que ya empieza selva, que no lo llamemos más porque pues la señal tal vez no iba a coger, que esperemos la llamada en nueve días, exactamente 15 de septiembre, el cual es donde surge un video en redes sociales de él. Mucha gente ha llamado, me ha llamado gente de Medellín, me ha llamado gente del Huila. Me dice que sí, que efectivamente él murió de un infarto y que él está tirado en la selva. Con 85 años de edad, la mamá del desaparecido solo quiere una respuesta sobre el paradero de Héctor Marino. Que digan algo, que lo traigan, no saben dónde está para ir. Antes me da fuerza de voluntad para ir. A mil partes, pero no, nada, no nos dicen nada, solo dos videos que tenemos presentes, no más. No sabemos si está vivo, está muerto. Un llamado a las autoridades nacionales e internacionales en Panamá es lo que hace esta familia, temiendo que el sueño de Héctor quedara en tragedia, como el de muchas personas que intentan cruzar por este lugar.